Jornada hoy con visibilidad reducida por la presencia de calima en Lanzarote, aunque no lo parezca el cielo está despejado. La visibilidad es mala por la presencia de calima y hasta ahora las temperaturas superan los 28 grados de máxima en casi toda la isla. Temperatura veraniega con algo de viento alicio y esa calima que va a seguir presente durante bastantes jornadas más. Si nos vamos hasta la isla de Tenerife, pues también nos encontramos la misma situación. Visibilidad reducida por presencia de calima, temperaturas altas, se ha llegado a alcanzar los 30 grados en algunos puntos del sur. Cielos despejados, aunque no se vea, aunque hubiera nubes no se verían por esa calima que tenemos hoy presente. Y sin embargo, si nos vamos hasta las cumbres, pues en las cañadas del Teide esa calima no está presente y tenemos los cielos mucho más limpios. Empezamos la semana con calima, calima que va a seguir con nosotros en los próximos días si se cumple la predicción. Porque bueno, los modelos de calima apuntan a que nos va a acompañar probablemente hasta el jueves o el viernes, que cambie relativamente la dirección del viento y también las condiciones meteorológicas. Vamos a ver una imagen del canal visible. No tenemos nubes importantes y bueno, la calima está presente en cantidades variables por todo el archipiélago. Aunque la masa más densa hoy la tenemos justo al oeste de La Palma y en el mar, en el Atlántico. A lo largo de las próximas horas, pues ambiente con calima en todas las islas. Otro de los elementos importantes, las temperaturas. Mañana van a seguir subiendo un poco, tanto las mínimas, las que vamos a tener mañana al amanecer, como las máximas. Un aumento de temperaturas que bueno, en valores medios puede estar entre los 24 y los 26 grados y sabemos que esos valores pues pueden suponer máximas por encima de los 30 a 32 grados, por ejemplo, en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Vemos con detalle la predicción para mañana, porque también tendremos cambios en la dirección del viento. Se mantendrá la alicia o la costa, vamos a tener viento del este en las medianías y vientos de componente sur en las cumbres de La Palma y de Tenerife. En el cielo del hierro, mañana, presencia de algunos intervalos de nubes medias y altas. Calima también y aumento de temperaturas. Para La Palma la predicción es similar, la máxima podría llegar a los 30 grados. Presencia de calima, nubes medias y altas repartidas de forma desigual por toda la isla. Y bueno, visibilidad reducida notablemente, quizás algo menos por la vertiente oeste que es la jornada de hoy. Viento de componente sur en las cumbres, moderado durante la madrugada de las primeras horas del día. Nubes medias y altas en los cielos de la isla de La Gomera. Calima también en cantidad variable que afectará a la visibilidad. Aumento de temperaturas, tanto las mínimas a primera hora como las máximas a mediodía. Máxima en Tenerife que puede alcanzar y superar como hoy los 30 grados. El cielo estará salpicado de nubes medias y altas. Cabe la posibilidad de que en las cañadas del Tey de mañana se desarrollen nubes de convección. Que esa nubosidad puede llegar a desarrollarse lo suficiente como para dejar algún chubasco por la tarde en la zona de cumbre. Donde además el viento va a ser de componente sur flojo al final del día. En la costa vamos a tener el álice y el viento será del este en las medianías. Situación similar en Gran Canaria. Se verán intervalos de nubes medias y altas. En principio menos que las islas occidentales. La calima va a seguir presente. Y si se cumple la predicción mañana podríamos tener algunas máximas en las medianías del sur superando los 32 grados. En Fuerteventura jornada de sol y calor. Con calima no son descartables algunas nubes de tipo alto. En principio poco importantes y menos abundantes que las islas de mayor relieve. Para Lanzarote y La Graciosa la predicción es similar. Calima generalizada sin nubes importantes con calor. Temperatura máxima que puede llegar a alcanzar los 30 grados. Viento alicio en general en teflojo moderado. El más intenso lo esperamos a lo largo de la tarde. Y bueno una temperatura máxima que por ejemplo en Caleta de Cebo mañana podría llegar a los 28 grados. En cuanto al estado del mar. Hay poco viento. Eso significa poco oleaje por viento. Tampoco hay mar de fondo importante. Las olas más grandes que van a llegar mañana a nuestras costas ni por el norte ni por el sur van a superar el metro de altura. Y nos vamos a despedir con una serie de imágenes que ustedes han compartido hoy con nosotros a través de las redes sociales. Empezamos en las cumbres de la isla de Tenerife. Donde el cielo sí que está limpio de calima. La calima se concentra por debajo de los 2000 metros de altitud. Este es el aspecto que presentaba esta mañana las palmas de Gran Canaria. La zona de San Cristóbal. Esto es una imagen de la vertiente este de la isla de La Palma. También con visibilidad afectada por esa presencia de calima. No tanto en el norte de Tenerife. Al menos en la costa nordeste. Calima también en la isla de La Graciosa. La jornada de hoy ya la tuvimos ayer. Y parece que nos va a acompañar unas cuantas jornadas más. Y mañana incluso podría intensificarse.